Muy buenas tardes chicos, chicas, no importa el día que sea, si es tarde, si es mañana, al día que lo vean, no importa. Bueno, vamos a dar una pequeña clase de lo que sería proyección de sombra. Esto nos va a ayudar a proyectar la sombra de cualquier objeto. Tenemos que entender que prácticamente es la misma figura proyectada en perspectiva. En este caso hay muchos tipos de proyección de sombras. Pero en este caso vamos a aplicar la que sería proyección de sombra en perspectiva. Bueno, voy a colocar lo que sería una línea. En este caso necesito que sea vertical, no importa en qué dirección esté. En este caso yo lo voy a elegir que sea aquí, por ejemplo. Debe ser vertical porque en estos casos la fuente de luz siempre va a venir de forma, va a caer de forma vertical la mayor intensidad. Si va a haber luz hacia los otros lados, pero va a ser más nítida. Entonces la mayor concentración de luz debe de ser de forma vertical. Bueno, voy a colocar un punto donde yo quiera. Este me va a indicar lo que va a ser mi fuente de luz. En este caso yo quiero que mi fuente de luz ahí esté. ¿Sale? Entonces este va a ser mi fuente de luz. Voy a colocar otro punto, el cual me va a indicar lo que sería mi proyección. Donde lo coloco, donde yo quiera. En este caso yo lo quiero colocar ahí. Pero deben estar conscientes de que debe estar sobre la misma línea. ¿Vale? Este me va a, este va a ser mi, mi proyección de sombra. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle una S para indicarnos que va a ser nuestra proyección de sombra. Pero no solamente me va a indicar lo que son, este, en este caso mi proyección de sombra. Sino también me va a indicar que, que son mis puntos bajos. En este caso, ¿cuáles son los puntos bajos? Pues los puntos que llegan exactamente al ras de piso. ¿Sale? Toda sombra la tenemos que tener en cuenta que se proyecta en un piso. Todo punto que, o si parte del objeto que toca el piso, se considera como un punto bajo. Y todos los que tenemos, por ejemplo, de la luz, todos van a entonces considerarse como puntos altos. ¿Y cuáles son esos altos? Los que tenemos en esas esquinas o arriba de nuestro objeto. ¿Vale? Ahí está. Este, este también no solo me va a indicar mi, mi, mi luz, sino, ni tampoco, mis puntos altos. También me va a indicar lo que sería, qué tan largo o corto se va a pronunciar esa sombra. Y el, el otro, no nada más me, me, me indica lo que sería mi sombra. También me va a indicar mis puntos bajos y en la dirección que se va a atormar la sombra. Una vez que tenemos ya en cuenta, siempre entonces vamos a tener que, este, respetar la regla de, en este caso, la sombra. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer lado 1 con lado 1, lado 2 con lado 2. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, en mi objeto, aquí yo veo, este sería mi lado 1 y este sería mi lado 2. Y mi lado 2 bajo. Y en el otro tendría aquí, por ejemplo, mi lado 1 bajo y mi lado 2 bajo. Entonces tengo mi 1 alto y mi 1, 2 bajo. Tengo que unir siempre 1 con 1, o sea, es decir, la luz que tengo de 1 debe corresponder con el lado 1 de mi proyección. Bueno, pues vamos a hacer eso. Una vez que yo ya tengo, todo el punto de luz va a venir desde la luz, hasta donde se requiera. En este caso, viene por aquí y, bueno, déjeme corregir este punto. Vamos a agregar uno más. Ahí está. Entonces, ahora sí. Ahí está. ¿Sale? ¿Puedo lanzar mi punto de luz el otro? Pero también una vez lo puedo lencir. Nada más que hay que tener mucho cuidado para que después no nos hagamos con tantas dudas con las líneas. Bueno, una vez que ya tengo, entonces puedo lanzar mis puntos bajos del mismo lugar. En este caso, lado 2 con lado 2. ¿Vale? Y el otro punto de una vez también nos lo mandamos. Ahí está. Bueno, lo que realmente me interesa es el choque de ambas líneas. En este caso, tengo que eliminar. A ver, permítame tantito. Vamos a quitar esta, que ya no va a ser línea. Ahí está. Ahí está. Bueno. Tengo que entender en cuenta que lo que vamos a eliminar, prácticamente lo que me interesa es la unión de ambas líneas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, uno con uno, sigo las líneas y cuando chocan, chocan en este punto. Ahí. Y lado 2 con lado 2. Ahí. ¿Sale? Entonces, realmente, mi proyección de sombra se va a empezar a aplicar y la voy a observar mucho mejor. Eso quiere decir que mi sombra va a ser la siguiente. De lado, cuando yo uno, uno con uno, se va a generar ese lado de mi objeto, porque recordemos que la proyección es lado con lado. Se iría hasta abajo, pero como es un objeto sólido, no se va a ver. Lado 1, cuando el lado 1 de arriba se va a proyectar. Entonces, de aquí a acá. Entonces, ya tenemos lo que sería la parte superior de ese objeto. Lado 2 con lado 2. Ahí está. Entonces, como quien dice... Déjeme llenar aquí para que se vea. Ahí está. Y entonces, como quien dice, mi sombra proyectada sería absolutamente eso nada más. ¿Sale? Entonces, ya tendremos lo que sería la proyección de esa sombra. Si se fijan, no es muy difícil, no importa la figura que pueda ser. Por ejemplo, vamos a hacer otro tipo de figura. Déjenme ver dónde está. Aquí la isométrica. Ok, a ver. Veamos. Ahí está. Eso no lo queremos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos entonces nuestra figura. Déjenme borrar un poquito las líneas. Vamos a hacerlo con esta para que quede más exacto. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a usar las mismas líneas que teníamos para aplicar la sombra, ¿les parece? Bueno, nos vamos para acá. Tomamos, vamos a cambiar el color. Esto procuren siempre hacerlo con color para que no se confundan luego con tanta línea. Nos vamos del punto de, en este caso del punto de fuga. Y vamos lado por lado. Bueno. Este punto con este punto. Ahí está. Bueno. Antes de aquí, de proseguir con esta figura, tengo que entender otra cosa más. Que en este caso tengo, por ejemplo, tres puntos bajos visibles. Y tengo cuatro altos, ¿no? Que se ven. En este caso, necesito encontrar forzosamente el cuarto. Que en este caso estaría como por acá atrás, a esta altura. Recordemos que para el dibujo tenemos que muchas veces que dibujar lo que no vemos. Esto, ¿por qué? Porque nos puede ayudar a indicar si la sombra está correcta, si la tengo incorrecta, si voy bien, si voy mal. ¿Sale? Entonces es necesario siempre tener en cuenta los puntos que no vemos. Bueno. Una vez ya teniendo nuevamente visto, entonces enclaró esto. Vamos a seguir con lo que queríamos. ¿Vale? Voy sacando, si quieren, de una vez todas las líneas. Pero insisto, a veces hay que tener mucho cuidado para no hacernos bolas con tanta línea. En este caso pasa la línea baja por ambos puntos. Entonces esa misma línea la puedo ocupar. Vámonos con los puntos altos. O que esté cruzando. Ahí está. Este lado con este lado cuando choca, choca exactamente ahí. Este con este choca aquí. Vamos con este de acá. Este cuando choca con el de abajo, choca ahí. Este cuando choca con el de abajo, choca ahí. Y por último tenemos este. Y por último tenemos este. Y por último tenemos la sombra proyectada. Primero identificar los puntos que requerimos. En este caso, la unión de este punto que está aquí. De este que está, se encuentra aquí con el de abajo. Observamos y entonces se choca. Ahí mire. Aquí está ubicada ese punto. El otro este con este se unió acá. El del lado de abajo, aquí y el de arriba y el de abajo, acá. Bueno, en teoría entonces, como quien dice, vamos a sacar nuevamente esa proyección. Si yo uno este punto con este punto, tengo el lado lateral de arriba. El otro punto con el otro punto, tengo el lateral. Y este con este me seguiría, pero como es un objeto sólido, no lo voy a ver. Y este con este, ahí está. Bueno, vamos a unirlos para que no se confundan. ¿Sale? Ya tenemos lo que sería realmente mi sombra proyectada. Pero realmente ahorita nada más lo único que se estaría proyectando sería la parte superior. Así que hay que tener mucho cuidado porque se vería raro, ¿no? Se ve raro esta esquinita que vemos por aquí. Entonces es porque nos hace falta proyectar su lateral, esta lateral. Entonces la lógica empieza a entrar aquí. Si yo tengo esta esquina que tengo aquí con el punto bajo de acá. Entonces quiere decir que ese punto con ese punto se tienen que unir para que me dé ese lado. Y entonces ahora sí, lo único que tendría, pues sería esa parte. Entonces mi sombra proyectada, como quien dice, es solamente eso. La otra línea, como no lo voy a ver, pues la elimino para no hacerme bolas. ¿Sale? Y entonces ya tendría ya mi sombra proyectada. Bueno, ¿qué podemos entender aquí? En este caso lo que podemos entender es que la luz está proviniendo de frente del objeto. ¿Sale? Por ejemplo, si yo colocara el punto de proyección aquí al lado, ahí donde estoy poniendo como el toque rosa, bueno, lila. Entonces al momento que yo proyecte la sombra, como les había dicho, la sombra, mi proyección de sombra me indica la dirección que tiene esa sombra. Entonces, como quien dice, sería hacia abajo, estaría realmente mi fuente de luz casi a un costado de ella. Mientras yo subo más ese punto, entonces la dirección de la sombra se va a generar más hacia abajo. En este caso, ¿sí? Entonces quiere decir que mi luz está por detrás del objeto. Mientras más lo leve, pues más se va a ir más abajo. Mientras más lo baje, más hacia arriba se va a ir. ¿Sale? Entonces tendríamos lo que sería un objeto, este, ya sabemos que la proyección me va a indicar la dirección, ¿no? No solamente me va a indicar mis puntos bajos, también me va a indicar mi dirección de mi sombra, mi luz, como habíamos dicho. ¿Qué pasaría entonces si yo bajo esa fuente de luz? Vamos a ver qué pasaría. Si yo pusiera la luz acá abajo, al momento que yo traspase, estoy viendo que con respecto a la proyección se va a tener que alargar, ¿sí? Mientras más lo baje, va a llegar a un punto donde se va a ir muy, muy alejado. Entonces, no importa realmente dónde coloque yo esos puntos. Va a depender la intención que yo le quiera dar, en este caso, a mi fuente de luz. Si alguien nos indica dónde está ese punto de luz, entonces ya no podemos cambiarlo. Por lo mientras, si nadie o no hay nada que nos indique dónde está esa fuente de luz, pues nosotros podemos colocarla donde nosotros querramos. ¿Vale? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera hacer, no sé, qué les parece? Vamos a hacer una circunferencia. Ahí está. Vamos a cambiarle el color para que no nos sacamos bolas. Ahí está. Si se fijan, ya tenemos nuevamente esa ubicación del objeto. Entonces, va a estar un poco más complicado elaborarlo. Pero no quiere decir que sea difícil, sino simplemente tenemos que entenderlo de otras maneras para poderlo generar. ¿Vale? Por ejemplo, les voy a dar tres opciones que podemos elaborar esa sombra. La primera opción es la más sencilla, digámoslo así, pero podría ser la más insegura. En este caso, tendría que colocar una línea vertical o simplemente colocar un cubo. ¿Por qué un cubo? Porque si yo ya tengo la dirección de esa sombra, yo ya podría generarlo en cualquier postura. Así de simple. Vamos, es más, déjenme eliminarlo, hacerlo bien esa línea. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo... Ahí está un punto... Ahí está el otro punto... Ya tengo mi figura ya realizada, no importa si es derecha, si es chueca... No me importa, porque realmente lo que me importa, recordemos que van a ser, en este caso, mis puntos altos con mis puntos bajos. Entonces, para sacarlo mucho más rápido, vamos a hacerlo de esa manera. Coloco O... Y vamos a poner un paso... Aquí colocamos lo que sería mi punto bajo... Mi punto bajo... Ahí está. Pero, pero, aquí recordemos que tenemos el centro de esa esfera. Entonces, requerimos primero encontrar su centro. Como consigo su centro de esquina a esquina. Y ya tengo ahí su centro. Una vez que ya lo tengo, bajamos en vertical. Ahí está. Entonces, ya tenemos también su punto bajo, que también nos va a ayudar. Igual que si hacemos uno de costado, lo dividimos en cuatro, también nos va a ayudar porque tenemos dos altos más. Ahorita van a ver el por qué. Ah, bueno. Entonces, seguimos sacando puntos bajos. Ahí está. En este caso, solamente tenemos tres bajos. Vámonos con los altos. En este caso, choco con este. Ajá. Ahí está. Tengo uno alto. Tengo el otro alto de la misma al lado. Tengo el del medio. Tengo el otro lado. Y tengo el otro alto. Ahí está. Bueno, ya que lo tenemos, vamos a ver cómo quedó nuestra sombra. En este caso, por ejemplo, vamos a seguir este lado que tenemos aquí primeramente. Con el sub punto bajo, lo seguimos, si se encuentra aquí, si yo sigo el de la esquina de acá, choca y lo tendremos acá. Aunque no lo vemos por atrás del objeto, ahí está. Entonces, si yo uniera ese punto con el otro, ahí está. Entonces, el punto medio de este, con el alto, con el bajo, nos está dando aquí. Entonces, este va con este, que sería esto, y lo de atrás acá también. ¿Sale? Pero vamos a hacer ya realmente esa sombra. Vamos a cambiar el color. Ahí está. Entonces, si mi punto alto está aquí, y el otro también está acá, y este tiene un ángulo de inclinación. Entonces, quiere decir que cuando yo corto, este punto que está aquí, con el de acá, tendré que ser una curva. Este como barro de piso también. Bien, entonces, realmente, mi sombra está así proyectada. Ahí está. Entonces, ya tenemos lo que sería mi sombra proyectada de ese objeto. ¿Sale? Entonces, ya tendríamos lo que sería una proyección de sombra de esa figura. Si se fijan, van cambiando la diferencia de localidad, ¿no? Y depende de donde yo coloque el objeto, pues, me va a cambiar mi dirección de sombra. No siempre se va a dirigir en la misma dirección. Así que solamente, pues, es cuestión de práctica y esfuerzo, chicos. ¿Sale? Este, todos modos sigan teniendo dudas, háganmelas, pregúntenme, mándenme un Facebook, mándenme, no sé, pregúntenme personalmente. Si no hay más por el momento, pues, bye.